Por ejemplo, Facebook lanzará una nueva versión de su interfaz. Guardaría y aparecería ese texto, esa cita, aparecería en pantalla rápido. Muy propicios días, chavales, mi nombre es Javier Muñiz y bienvenidos a un nuevo vídeo del curso para YouTubers. Seguimos con OS, seguimos porque aún hay muchas chichas, hay muchas cosas que rascar y podemos mejorar aún mucho más nuestros directos. Vais a ver que los vamos a enriquecer un montón. Hay una cosa que me llevaba planteando tiempo y es cómo puedo hacer para meter textos a tiempo real, textos que cambien sin tener que estar preocupándome tanto del OBS. Que pueda directamente añadir, por ejemplo, a mitad de una entrevista, poder añadir una frase interesante que haya dicho mi interlocutor, mi invitado. Y eso es lo que vamos a hacer. Y vais a ver que tenemos muchas opciones para jugar con OBS. Aquí estoy de nuevo con el Tito Mark, simulando esta entrevista. Aquí que tengo... Ah, lo de suscribir. Esto fuera, esto es basura. Delantero tutorial, no nos interesa. No nos sirve. Vale, vamos a añadir una imagen de fondo clarita, que se vea bien. Fondo claro, lo voy a llamar. Y es una imagen que acabo de descargar, que es esta. Es una imagen, pues, simplemente para que se vea mejor. Me ha puesto la capa aquí arriba, la arrastro abajo, ¿vale? Para que quede debajo de todas. Capa tras capa, y esa está debajo de todo. Bien, he añadido un rótulo, una pequeña cartela. Hecha muy rápida con fotos, o pues es algo un poquito feo. Un banner, vamos a llamarlo. Pero va a ser el típico banner que aparecería, por ejemplo, en la CNN, donde van saliendo las noticias y demás. Pues aquí pondría última hora, o lo que fuera. Y aquí saldría el texto. Vale. Primer paso. Para hacer esto más interesante, yo puedo... Podría hacer lo siguiente. Podría añadir texto. Texto, notas, directo, lo voy a llamar. Y yo puedo añadir... Pues eso, utilizar una fuente, la que yo quiera, pues, 72. Pum. Impact, por ejemplo. Y pongo el texto. Notas. Vale, mi texto sería este. Lo pondría ahí, pero claro, yo no quiero que el texto esté directamente escrito y que la vez que quiera cambiar algo tenga que venir aquí, propiedades y estar cambiando esto. Esto es una basura hacerlo así. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le voy a decir que lo lea desde un archivo, desde un archivo de texto. Entonces, lo que voy a hacer... Vale, voy a venir a, por ejemplo, a la carpeta en la que tengo los recursos. Puede ser cualquier carpeta. Voy a hacer una carpeta notas simplemente para que quede claro. No porque tenga que ir dentro de una carpeta, ¿vale? Con crear el archivo de texto nos vale. Vale, esto va a ser notas directo. Por ejemplo, un archivo de texto ahora mismo vacío. Le voy a decir, clico en leer desde archivo, busco examinar, voy a notas y abro el documento. Y le doy a aceptar. Ahora mismo no sale nada. ¿Por qué? Pues porque está vacío, porque no he escrito nada. Si yo aquí pongo... Mark Sacker, Beth... No, Tito Mark. Y guardo. Acto seguido se va a actualizar la información, ¿vale? Ahí me aparece el texto. Esto es interesante porque durante el propio directo yo puedo ir escribiendo. O bueno, o yo. Digo yo, pero bueno, realmente lo suyo es si podemos tener otra persona, un amigo o alguien que se encargue de estos detalles, ¿vale? Durante el propio directo. No sé si estoy enfocado. Vale. Creo que sí. Vale, yo tendría durante el propio directo la persona que se encargue, tendría un archivo de texto y cuando diga alguna noticia interesante, pues, por ejemplo, Facebook lanzará una nueva versión de su interfaz. Guardaría y aparecería ese texto, esa cita. Aparecería en pantalla rápido. Cada vez que vaya cambiando, WhatsApp permitirá conversaciones holográficas. Eso me gustaría verlo además. Guardar. Va actualizando. Esto está muy bien, pero vamos a trabajar los detalles, ¿vale? Vamos a trabajar los detalles porque hay muchas cosas que podemos hacer. Fijaos que los textos, si yo amplío el cuadro, lo que me hace es que me rescala la fuente. Vale, entonces, esto es un poco rollo. Yo quiero un cuadro de texto que me llegue hasta el final. ¿Para qué? Para si utilizo una marquesina, es decir, si utilizo un desplazamiento del texto, que es algo que podemos hacer. Vale, yo podría venir a texto, filtros, vendría aquí al signo más, y le daría, a ver, ¿dónde estás? No, moverme. ¿Dónde está? Desplazamiento aquí. ¿Vale? Desplazamiento. Desplazamiento vertical, no, desplazamiento horizontal. Quiero que se mueva de un lado a otro. ¿Vale? Puedo ir moviendo para un lado o para otro. ¿Vale? En función de donde quiera que vaya apareciendo el texto y lo rápido que quiera que se mueva. ¿Vale? Pero claro, yo no quiero que esto salga así. Yo quiero que tenga una anchura fija que sea todo este rectángulo prácticamente, que llegue prácticamente hasta el borde. ¿Cómo hago eso? Pues de la siguiente forma. En propiedades, si bajamos, hay una opción ¿Dónde estás? Que no te veo. Vale, aquí abajo usar extensión de texto personalizado. Entonces yo le puedo decir cómo de ancho es. Entonces, pues esto sigue probando. ¿Ochocientos? Pues no, muy poco ochocientos. Pues, ¿qué sería? Dos mil. Me he pasado. Mil setecientos. Pues ahí le anda. Vale, mil setecientos y ya tendría el texto. De hecho, de alto podría ponerlo pues un poquito más más pequeño. En vez de cien podría decirle que noventa. O incluso ochenta. Vale, ese sería el tamaño del texto. Entonces, de esta forma podría empezar a salir toda esa información que esto va a parte muy rápido. Lo voy a cambiar porque va rapidísimo. Yo que vaya más más lento. Una cosa así. Vale, lo puedo poner de esta forma. Como digo, vamos cambiando. Oculus Rift será gratis para todos. Ojalá. Vale, entonces yo puedo ir haciendo este tipo de poner este tipo de notas. Voy a quitarle el filtro. Vale, la marquesina porque es un poco pesado. Pero fijaos, este sí es un buen detalle para poner en los directos. ¿Qué ocurre? No me gusta que aparezca esto de golpe. De repente cambie el texto. Vale, que te haya puesto aquí algo de Whatsapp bla, bla, bla. No me gusta que de repente haga ese cambio. Yo quiero que en momentos puntuales pueda salir esta información o una pregunta que me haya lanzado alguien en un directo. Poder escribirla. Lo que voy a hacer es para hacerlo más interesante vamos a poner el modo estudio que vimos en el anterior vídeo. Y, claro, yo aquí puedo ocultar tanto el texto como el banner. Pero, claro, no quiero ir teniendo que ocultarlo uno por uno ni nada de esto. Lo que voy a hacer es agruparlos. Vale, lo vamos a agrupar creando una carpeta a un grupo. Vale, que va a ser banner texto. Creo este grupo y aquí voy a arrastrar tanto el texto como el banner. Entonces ahora el texto iría arriba. Vale. Entonces ahora lo que ocurre es que yo puedo ocultar y hacer aparecer todo a la vez. Esto me va a dar mucho juego porque yo lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo poner el banner de texto que sea mira, pues ha dicho algo muy interesante que Oculus Rift va a ser gratis para todos. Lo guardo espero a que se actualice aquí y le doy el desvanecimiento. Oculus Rift será gratis para todos. Seguimos hablando y en realización cuando quiera lo puedo quitar o como digo la persona que se encargue pues perdón lo tengo que ocultar primero aquí y le doy el desvanecimiento y desaparece. Bien, yo aquí ya lo vuelvo a mostrar y lo pongo ha dicho otra cosa como digo Whatsapp incluirá llamadas holográficas gratis. El futuro era esto. Guardo seguimos aquí recordad que lo que se está viendo es lo del programa y nuevamente le doy a desvanecer y aparece ese texto nuevamente puedo jugar con este tipo de efectos. Lo que estamos haciendo es permitir que sea mucho más dinámico el directo. Poder añadir notas simplemente cambiando un documento del blog de notas un documento de texto pues rápidamente podemos hacer esto con el formato que queramos. Pues un formato podríamos tener simplemente una imagen de uno de los dos ponentes y tener todo un lateral de la pantalla todo un lateral por ejemplo podríamos ponerlo así y que todo este lateral fuese para texto podemos jugar de mil formas distintas pero el caso es ese poder añadir toda esa información de forma dinámica y como digo va a enriquecer mucho vuestros directos. Y bien espero que todos estos detalles os sirvan para hacer directos con muchísima más calidad que le saquéis mucho provecho a vuestros proyectos o mucho proyecto a vuestros provechos también lo podéis hacer si queréis lo podéis hacer así. Como digo estoy deseando ver vuestros directos ver la calidad que le imprimís a esas emisiones y por mi parte nada más simplemente deseos un fantástico día daros un abrazo enorme y recordaros que nos vemos muy pronto aquí con un nuevo vídeo. Chao.